¿Cómo andan Adelantado? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de los secretos de Bielsa. Escriban ahí a ver qué les parecen estas teorías. Estamos con Juancito, con Roque y invitada especial Angie Lerena. Ángela Lerena, ¿cómo estás, Ángela? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. ¿Existe alguna persona más fanática de Bielsa que Ángela Lerena en este país? Tal vez sus hijas. O Rafael. O Rafael o María Eugenia, pero bueno, hay que buscar así muy cerca porque creo que es un puesto que me he ganado con más de 20 años de bancar a Bielsa. Una de las cosas que más se le criticó a Bielsa fue esa imposibilidad de meter en una cancha a Crepo y a Batistuta. No, no, pero pará, 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 pará. ¿Cómo? ¿Qué Bielsa? ¿Marcelo Bielsa? ¿Amilcar? ¿Qué buscaste vos? No, no, me dice acá que buscó a Rafael Bielsa, el político. Tengo toda data de Rafael Bielsa, los secretos de Rafael Bielsa. ¿Cuáles son los secretos de Rafael Bielsa? Desaprobó un coloquio, dice la Universidad de Rosario, Constitucional 1. No, amiga, buscá mejor. Para eso te pago, dale, dale, dale. Me parece que uno de los secretos que ha tenido este Marcelo Bielsa ha sido la posibilidad de reinventarse, ¿no? Como un tipo que ha reconocido sus falencias mayores, las ha sabido convertir en posibles fortalezas, ¿no? Él cuando se va de la selección argentina, ¿qué es lo que dice? Me quedo sin energías, ¿no? Más energías, más energía de la selección. ¿Y a dónde se puede dirigir ahora? Ahora se puede dirigir al led. ¿Por qué? Porque gasta poca energía al led. Lo que él entendió bien, ¿no? Por dónde era que tiene que ir buscando su destino futbolístico para adaptarse por ahí a lo que son sus mayores necesidades. ¿Qué onda el jogging? Algo hay en ese jogging. Porque el tipo va al supermercado con el jogging del Lid. Va a pasear, a dar una vuelta a manzana con el jogging del Lid. Por supuesto, dirige con el jogging del Lid. Se sienta en la heladerita. ¿Qué tiene el jogging? Como mínimo debe tener un tufo terrible, ¿no? Porque si no se lo saca ni para ir al súper, ni para ir en auto, ni para dirigir los partidos. Creo que, como mínimo, Baranda debe tener seguro. Sí, lo bueno es que va cambiando mucho de club, así que va acumulando joggingetas, ¿no? Como que ya debe tener siete u ocho. Entonces, si la vas una vez por semana, cada una, más o menos la va a la pilotear. No, además que es un tipo que no habla inglés, ¿no? Lo que se le debe complicar en la artulería. Solo sabe decir thank you, thank you, por lo que se vio. Ahí también puede haber una clave, ¿no? El tipo dirige equipo francés y no habla francés. Dirige equipo inglés y no habla inglés. Pero, ¿y quién está ahí? ¿Será el traductor, el que la tiene clara? ¿El que elige bien el equipo? ¿Será el traductor el que mete mucho inflador psicológico? Capaz, nosotros estamos adorando a Bielsa y en realidad el que sabe es el traductor. Porque cuando tuvo que dirigir en castellano, en el mundial, no nos fue bien. Capaz, ahí está el secreto. Me gustaría ahondar un poco en un secreto de Bielsa, que no logro develar, el tiempo, ¿no? ¿Cómo hace tantas cosas Bielsa? ¿De dónde saca el tiempo Bielsa? Porque está todo el día estudiando, dice. Todo el día viendo video, ¿no? No sé si que ven video de los rivales o si se enganchó con Game of Thrones, no sé, con alguna serie y por ahí está todo el día, más ahora en cuarentena. Se saca foto todo el día, ¿no? Vos abrís tuite todos los días, tenés la foto de la gente que se cruzó a Bielsa. Va caminando los entrenamientos, seis kilómetros, le di el otro día. Las conferencias duran tres horas. Entonces, ¿cómo hace el tipo? ¿De dónde saca tanto el tiempo para poder entrenar, hacer que un equipo salga campeón? Digo, ¿cómo hace? Que no se cambia, no se cambia la ropa, ¿no? No elige, no tiene que elegir todo el día que me pongo, que peguen las zapatillas con el buzo. Digan un montón. Lavar, planchar. Es verdad. Y por ahí ahí lo de la joguineta, ¿no? Dijo, no tengo tiempo, me pongo la joguineta por lo primero que encuentro. Porque yo pienso, hoy tenía que ir a la verdulería. Hice dos memes y tenía que hablar con ustedes. Y siento que ya se les fue el día, ¿entendés? Y este tipo hace 800 cosas por día. Bueno, cuando Bielsa estuvo en el Español de Barcelona, me tocó ir a cubrir las negociaciones para irse del Español a la Selección. El tipo andaba de joguin día y noche. Iba a las reuniones con la dirigencia de joguin en Restaurantes Elegantes, donde lo citaba el presidente del Español. Un día, por ejemplo, tiene una mancha como de algo de mostaza o algo, o de ketchup, y estuvo todo el día con la mancha. Desde la mañana hasta la noche. Ahí ahorra mucho tiempo, se deja la misma ropa posta. El look de Gareca de ahora, que va a punto a ser un ciruja, o sea que por ahí está buscando el método Bielsa. Bielsa efectivamente es un adelantado, ¿no? Porque nosotros ahora que estamos en cuarentena, yo desde el 13 de marzo que tengo puesta esta remera, no me la saco. O sea que estamos todos viviendo en modo Bielsa, si queremos. Sí, a mí me pasa, yo voy que también me joguineta a toda la casa, la camino, la camino, la camino, y de vez en cuando para comer o para dar alguna invitación a Camila, que es mi productor, me siento en una heladerita. Tengo una heladerita ahí, me siento y digo, te empiezas a indicar así, vos, ahí apunte, tráeme de acá. Así que evidentemente hay una bielcicización de la sociedad. Cada vez se matan audios más largos de WhatsApp, ¿no vieron que ahora en la cuarentena es como que te mandás audios eternos? Digo, eso también tiene que ver un poquito con Bielsa. Claro, el otro día mandó uno de 2 horas 50 para explicar una idea, porque tenía que quedar clara. 2 horas 50, le digo, escuchalo cuando tengas tiempo, ¿eh? Y me quedó el visto, ¿no? No sé qué pasa. Eso fue cuando se cayó WhatsApp. Viste que hubo 30, 40 minutos la semana pasada que se cayó WhatsApp, bueno, fue el audio de Ángela que saturó el sistema. A mí me gustaría un poquito pasar al tema de los discípulos y toda esta cosa mística que hay, ¿no? Porque se habla de Berizo, Leopo, Chetino, ahora también se habla hasta de Guardiola y Zidá, no sé, ya cualquiera es discípulo de Bielsa, ¿no? Los conté y son como 12, ¿no? Y digo, guau, los discípulos son como los 12 apóstoles, ¿no? Y digo, es un tipo que lo adora a un montón de gente, ¿no? Y que hay un montón de gente que no le cree nada. El tipo no convirtió, no transformó el agua en vino, pero se habla del fútbol champán, y transformó las heladeritas en asientos. Piso a ver algo medio místico y digo, en el 2002, ¿qué pasó? No llores, Ángela. Bueno, estamos afuera, sí. Bueno, ¿y qué pasó con Bielsa? ¿Lo crucificaron? Sí, es verdad, es verdad. Y después, el tipo se fue, apareció en Chile y resucitó. Y le empezó a ir bien. Digo, ¿a qué edad Bielsa empezó a ser técnico? ¿A qué edad agarró Newell's? A los 33, 33. Hay que esperar 2.000 años. Y ahí se va a saber la aposta. De acá a 2.000 años, olvídate. Va a haber sacerdotes que van a estar sentados en la heladerita y todo eso. Yo creo que tu conclusión es que Bielsa es Dios. Por lo tanto, me han ganado. Me han ganado en fan de Bielsa. Tengo que reconocerlo. Yo no sé si caminará sobre el agua, pero lo que sí sé es que recorre muchos kilómetros. Empezó, se fue a las inferiores de Newell's y en Argentina la dividió en 70 partes y la recorrió en auto buscando jugadores. Hizo, escuchen, 25.000 kilómetros en 3 meses. En 3 meses. Y ahí lo pichó a Pochettino, dicen. A las 3 de la madrugada con 13 años. En un boliche, ¿no? En un boliche, claro. Pero claro, y después nos preguntamos por qué se sienta arriba de una heladerita. Tiene el culo rojo todavía, colorado, de hacer miles de miles de kilómetros. Olvidate, se tiene que sentar arriba de un coso de rolito. En la heladerita abierta. Olvidate. Por eso está todo el día agachado en el partido, ¿no? ¿Viste? Todavía está tirando las gambas. No puede, no puede sentar. Si querés una silla, Marcelo, no, no tengo. Bielsa, su primera experiencia en la Libertadores perdió nada menos que 6 a 0 contra San Lorenzo de local. Los hinchas más fanáticos, por no decir los barrabrabas, fueron a la casa como para ir a buscarlo. Pedirle explicaciones. A lo que Marcelo Bielsa se comenta que, cansado un poquito de la insistencia de los barrabrabas, salió con una granada en la mano al grito de, si no se van ahora mismo, le saco el seguro y se las tiro. Loco es el apodo. Debería estar preso casi Bielsa. Igual me parece que es un tipo que mantiene una línea, ¿no? Porque siempre él habla del ataque, el ataque, el ataque. Bueno, que salga con una granada habla del tipo, siempre se mantiene en la misma línea. Imaginate Bielsa yendo a un lugar a comprar una granada. Donde se lo Bielsa me gusta el ataque explosivo, estoy explorando cosas nuevas, necesito 6 granadas. Una para cada derrota jodida del futuro. Sí, sí, sí. A mí me llama la atención cómo aguantan cuclillas, porque tiene 60 y pico de años. Ustedes aguantan, yo pruebo a veces estar en cuclillas y a mí las rodillas ya no me dan. Hoy los fibes a los 18 años le explotan los ligamentos, hace dos corridas y le explotan los ligamentos. Hoy los fibes hacen mucho reggaetón, mucho perreo, mucho para abajo, un pasito para abajo, un poquito para arriba y las vas desgastando mucho las rodillas. Se ve que Bielsa se las cuidó, no reggaetoneó, no perreó nada. ¿El fútbol se ve mejor al ras del piso? ¿No será que se le cayó algo? ¿Está buscando un lente de contacto? ¿Algo desde hace 15 años en una tancha de fútbol? Es la peor posición del mundo para ver un partido de fútbol. ¿El cual? Es una tortura, me hacen poner en cuclillas y es como, bueno, te confieso lo que quieras, ¿qué querés saber? Dejame parar o sentar, por favor. Bueno, pero dicen que el tipo ve el fútbol de otra manera a lo que lo ven los demás, entonces por ahí, bueno, la forma de mantener esa teoría es quedándose ahí, viéndolo de ahí abajo. Bueno, ahí se nota la diferencia, ¿no? De lo que hace en el cuerpo ver un partido arrodillado, 60 años, vos ves el físico de Bielsa, que está un poquito más centrado en kilos, y lo ves a BKSS, que es un tipo que camina kilómetros y kilómetros en la cancha, que está completamente achupinado, fornido, que te das cuenta que caminar tiene su beneficio. Imagino que un tipo como Simeone, que algunos dicen que sacó mucho de Bielsa, con esos chupines que usa, es muy difícil que el tipo pueda realmente invocar a Bielsa y estar agachado 10 minutos. Por eso no es bielcista Simeone, porque no le gusta el jogging. Bueno, ahí ya podés separar bielcista de no bielcista, ¿no? Claro, pasó el jogging al body painting ya, un poco, porque eso se llega a agachar y le explota el pantalón en vivo. Pero me gustaría pasar a Corea-Japón, ¿no? A Pocha, Ángela, se pone mal. Y bueno, pero es algo de... forma parte de la historia de Bielsa, ¿no? Dicen que llevó consigo 7.000 videos. Es una cosa de loco, hay que empezar a llevar cosas a Japón, entonces. Entra cualquier cosa, imagínate un tipo con 7.000 videos. Los jugadores no pudieron dormir nada, miraron 7.000 videos. Y olvídate, estaban cansados. Después por eso, Verón iba así a la patria del corno. Estaba cansado. Los arrancaron a ver 10 días antes que arranque el Mundial. Pero cuando terminaron de ver el último video, ya estaban levantando la Copa del Mundo. Entonces dijeron, pero ¿para qué vinimos a Japón a ver videos si ya se jugó el Mundial? Bueno, inspiró, inspiró Bielsa porque ahí estaba un joven, un joven millonario que era el dueño de Netflix. A partir de ese contacto que tuvo con Bielsa, hizo la plataforma. Dijo, bueno, verá, verá, Marcelo, verá que no vas a ir con los cassette. Porque 7.000 videos, imagínate, tenía más asistente que un rey. Entonces le dijo, ¿para qué? Te lo meto en una plataforma, vamos a hacer la cosita. Y a partir de ahí nació la idea. Sí, bueno, ese fue el primer streaming que en realidad se llamaba Bielflix. ¿Sí? Bielflix. Y después, bueno, dijeron, no va a quedar muy bien eso para poner película. Y bueno, se me va a Netflix. ¿Saben qué me parece que es Bielsa? Y lo imagino como un Don Quijote. ¿Vieron que Don Quijote tenía un señor grande, con un caballo medio matungo, un caballo cansado? Y él de alguna manera agarra equipos que con todo respeto se pueden identificar con un caballo no en su esplendor. Y el tipo los convence de ir más rápido. Entonces no sé qué le dice al caballo para que ande más rápido, para que el caballo se la cría. Es como que el caballo se termina creyendo que es un corcel. Bueno, no se lo imagina así. Como un Don Quijote siempre eligiendo peleas desparejas. Y siempre siendo él el más chico de la pelea. Sí, también podría servir para alguna escudería, ¿no? Y que vaya a la Fórmula 1 y capaz que termine revolucionando. Si los hace ir más rápido, por ahí mete un batacazo ahí en la pelea Ferrari a McLaren. Sus momentos de éxito, los más importantes que tuvo. Porque el primero fue en News, ¿no? 90, 91. Empezó en el 89, él firmó. Digo, ¿y acá qué pasaba? Llegaba un tipo de La Rioja, ¿no? Que todos recordamos, al Carlos. El apellido no lo voy a decir, ¿no? Carlos... Y el pic, espero que la producción lo ponga. Después, el siguiente momento de Bielsa que recuerdo con éxito fue el previo al Mundial. Que esa selección que volaba, 2000, 2001. Acá estamos en pleno corralito. Desastre económico, social, quilombo. Ahora, otra vez, éxito de Bielsa. Estamos todos encerrados en una pandemia. El próximo éxito de Bielsa, ¿qué se viene? Que otra vez una explosión nuclear, o sea, o es el apocalipsis, o va a ascender ferro. No sé, ¿qué va a pasar la persona que gane Bielsa? Hay un efecto Nostradamus. Esa es buena, porque si alguno se va a la mierda, Bielsa va a ganar más que Pep Guardiola. Me quedo tranquila, tengo como un aliciente, ¿no? Claro, claro. Bueno, se sigue la humanidad, pero nos vamos con todo. Vuelvo cantando. Thank you Bielsa, thank you Bielsa en todo el planeta. Una cosa de loco. Ganamos de Champions League. Él juega 3-3-3-1, ¿no? Digo, capaz el 3 del 3 del 31, faltan 11 años. Capaz está queriendo decirnos algo ahí, ¿no? Y hay que ir preparándose. Va a tener 70 y pico, va a estar más para no, para jugar ahí con San Pedro un ratito, para charlar con San Pedro de táctica. No, no, con todo respeto. Perdón, Ángela, que tengo que decir así tan crudamente, ¿no? Cómo el periodismo bielsista ha ensalzado tanto a Marcelo Bielsa, ¿no? Cuando me parece que no es tan así. O sea, nos tenemos que comer el chamullo este de las 7.000 horas de video. De qué tipo llevó a Athletic de Bilbao y se vio los 55 partidos de la Athletic de Bilbao dos veces encima cada uno para conocer el equipo. Y hasta hace dos días vimos un video que un jugador le pregunta, profe, mañana jugamos, no, no, ni mañana, ni el martes, ni todo lo que quiera. O sea, ¿se acaba la mentira de Bielsa? Por favor, le pido al periodismo bielsista que diga la verdad y que no nos comamos el chamullo de que es un tipo que está mirando tele todo el tiempo, porque es un tipo que le gusta la joda, estaba saltando, jugando, fue a cualquiera, decía, entrenamos cuando quiera. No sé de acuerdo, ¿no? Y acordate lo de Pochettino, acordate, lo fue a buscar a las 3 de la mañana, no sé de dónde vivía. O sea, estaba tomando un whisky y lo vio ahí al lado de la barra y dijo, che, pibe, ¿querés para el fútbol? Vamos a hablar un poquito de la parte linda de Bielsa en la Argentina, porque deté de las eliminatorias y en 18 fechas le sacó 12 puntos al segundo, o sea, una locura, ¿se acuerdan lo que era esa selección de Bielsa? Obviamente, bueno, en el Mundial no le fue bien, pero por ahí es un técnico de eliminatoria. Después de Bielsa agarra, termina la eliminatoria, llave, le dice, tomá, hermano, ya te lo dejé, está 10 puntos, dale una vueltita a ver si hace algún ruido, si no me llamá, y listo, le da la llave y otro lo agarra en el Mundial. La verdad es muy buena idea, compro, compro, y después por ahí, por ahí lo dejamos, por ahí lo dejamos. Vamos a ir cerrando, cerrando esta pieza, dejen ahí los comentarios de qué le parecieron nuestras teorías, si conocen algún otro secreto de Marcelo Bielsa, y denle ahí like al video, toquen la campanita, porque todos los lunes después tuvimos charlas de fútbol en esto que es Un Metro Adelantado TV, le agradezco a Juancito, a Roque, y sobre todo a Ángela Lerena. Gracias, adelantados, del otro lado, esto es Un Metro Adelantado TV, el fútbolero lo entiende, hermano, gracias.